Música Para las mujeres bonitas que son de mi adoración De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta ser mil amores Música Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacinada Siempre anda jugando contra, a escondidas de su amada Pero maldichoso soy yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras y una que otra casada